Música Escogido de Dios en mi amado En lugares celestiales su protección de Dios Antes de la creación la fue yo Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió lo mío Escondido en Cristo estoy Y siento en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al desgracia Cuando me escogió mi Señor Escondido en Cristo estoy Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni la fuerza de este mundo no me podrá dañar Llegando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video